Oye, me gustas Ah, ya Ya comenzamos mal, Pe Tamar, solía ser un lugar hermoso O sea, ya a esta altura ni siquiera se ha visto de spoiler Pero por si acaso, si aún no han visto Endgame Tápense los ojos, calculen 15 segundos Toma mi colaboración Quiero 10.000 estrellitas, a la verga Ven, a ver si por qué esto tiene que ver con Facebook O sea, con esto de acá, de los directos Pero ven, yo nunca he dicho eso, ven ¿Lo hiciste? Sí ¿A qué costo? Pisos picados Siento que esto es una referencia A la nueva temporada de Fortnite Me acabo de enterar que mi mamá no sabe preparar empanadas Estos son los típicos memes ¿Cómo abandonar a mi hijo en el mercado? ¿Cómo puedes borrar a mi hijo de registro civil? A la verga ¿Por qué mi hijo no tiene novia? ¿Puedo abortar a mi hijo después de 14 años? Es que verga ¿Cómo cambiar a mi hijo por moleto? ¿Cómo cambiar a mi hijo por moleto de Avengers? Dice, macabones Ah, pero ahí está lo importante, chicos La búsqueda importante ¿Cómo hacer empanadas? Eso es lo que importa, chicos Eso es lo que importa A la verga, ven Este juguete Ay, tiene el sillón donde jugaba Oh, no, men Cuando terminas de armar tu PC gamer Pero no enciende Ta madre Ay, chicos, lo siento De verdad, si no han visto en game Ya es porque se han pasado, eh O sea, ya ha pasado más de una semana Ya, eso, ya Es porque tienen un problema o no son fans What the fuck? ¿Qué verga? ¿Te imaginas que saquen esto? Avengers, un amor inquebrantable Sufrir trastorno bipolar Sufrir trastorno bipolar Mami polar Ah, este es como el meme de hace rato, ¿no? ¿Lo hiciste? Sí ¿A qué costo? Todo lo perdí A la verga Eso Eso es pisos, huevón ¿Qué le han hecho? Les prometo que no he visto ni jugado nada No tengo ni idea de qué ha pasado en Fortnite La novia que quiero La novia que tengo Es muy yo, la verdad Me siento identificado Lazy se sienten identificados Estoy embarazada Soy este He visto muchos memes de este estilo De verdad Perdonenme Perdonenme los que no han visto Endgame todavía Chinito Ha sido rechazado por 80.000 mujeres A la verga Este meme Me ganó, me ganó ¿Qué veo, un rival? Eres muy especial Y lo sabes Lo tienes todo Menos puto Pero eso no importa Ah, bueno Al menos No sé si sentirme ofendido O halagada No sería esto O sea Literalmente Pero al menos No sé sincero Al menos la sinceridad Chicos Se valora Te amo Lamento nunca haberte lo dicho Correctamente Me iré a dormir Con miedo de no despertar No mames No hubo terremoto Mada mierda Quedé como un tonto anoche Bueno Te quieres comprar algo Pero la única moneda Que tienes Está nuevecita No puedo hacerlo Uff men Esto me ha pasado Esto me ha pasado Literal Cuando Me han dado Puras monedas nuevas Incluso los soles coleccionables Los que son peruanos Entenderán esto Había un tiempo En que sacaban un sol La moneda de un sol Pero coleccionable Tú lo cuidabas como oro Hasta el día de hoy Las tengo guardadas Que pendejo La tuya por si acaso Esto es muy típico Cuando te dicen algo Que no tienes ni idea Que te ha dicho La tuya Pero por si acaso Por si me ofendiste La tuya Yo después de ver Avengers Ingame A la virga What the fuck Igualito que la viuda negra Dice Más pendejo Más insensible Que insensible Pero tiene razón En realidad Vamos a ver este meme Bísame No O sea ya sé que es repollo Pero quiero verlo Para recordar los viejos tiempos ¿Por qué no? Si las parejas se bísan Pero no las parejas De una exposición Este meme Este meme es buenísimo Hola Vengo a devolver La gema del alma Bienvenido Steve Rogers Hijo de Hijo de perra ¿Aún sigues con vida? Pues si algo así De haber sido Cuando fue a entregar las gemas Otra vez Perdóneme Los que no han visto Endgame El primer celular Que puedes doblar ¿Acaso olvidaste Quien soy? Esto es verdad Esto es verdad ¿Acaso ya la gente Se ha olvidado De estos hermosos Estas obras de arte Estas joyitas De la De la historia Los zapitos Los celulares zapitos Ven ¿Cómo olvidarlos? O sea Estos celulares eran Lo más en mis épocas Cuando tus amigos Creen que no tienes sentimientos Porque eres ruda Y hablas Y hablas como albañil Parezco hombre Pero soy una Que verga Oye Me gustas Ah Ya En plan Ah ya Bueno Chévere Chévere Gracias Gracias por la información ¿No? O sea Se agradece Se agradece Suele pasarme Cuando solo estoy viendo memes Y publicando mamadas 71% de batería Cuando empiezan a saludarme Y las conversas Se ponen buenas 3% Así es Me gusta Toma He de pensar Antes de actuar He de esforzarme Para cumplir mis metas No de no fumar Que verga Al final Más pendejos Tamario Yo estuve Yo estuve feliz Dije Ah ven chicos Acá hay un mensaje Bonito Sabes En plan Hay un buen mensaje Luisito comunica Será la voz de Sonic En español latino Ahora si Viene lo chido Que verga Peruanos tienen El miembro Más pequeño Entre los latinoamericanos Que verga Video todavía What the fuck Esto va para los bebés peruanos ¿Para qué me lo pasan ahorita? Ya nos exhibiste Que verga Está mal Va pendejo Estaba como que leyéndolo Intentando entender Y ya entendí En plan Internet Explorer Noticias Triste noticia Y se nos dicen Hoy el planeta Está de luto Oficialmente murió El último mamut Va pendejo De puta madre Como cuando se te escapa Tu perro Vas y lo buscas Y te trae a uno Que no es tuyo Y mi junior Regresó solito Con la sorpresa De que había uno Igual que él En casa Ah What the fuck A la verga No había entendido Pero ya entendí O sea El perrito se le escapó Y la chica va a la calle A buscar a su perro Y se trae otro perro Que no es de ella Y es igualito Es como un espejo Cuando estás haciendo un examen Y el profesor Se para a tu lado Mira tu hoja Y grita Gente Lean bien las preguntas Esto es muy típico En realidad En los exámenes Pasa el profesor Por tu lado Mira tu examen Te mira con Con desprecio Y luego dice eso En plan Vean bien las preguntas Pero no sean imbéciles Nomás le falta que digan eso ¿Tiene leche de cabra? No Le vendo Va pendejo Que meme tan pendejo Así fuera de bromas Todo hay que decirlo Y lo peor Cabra de negocios Que mierda A ver La viuda negra En plan Cuando se tiró Ay no mames No mames Aún está tibia No men Que enfermo Que enfermo Meme nivel enfermo Es esto Que salgo Lo más triste Es que no sale De que distrito Es esto De que lugar Solo dice boca negra Que virga De san isidro De la molina De surco De san borja Y de boca negra Que virga Una chica gritó Poder femenino Cuando llegó capitán Marvel O bueno Capitana Marvel A golpear a Thanos Pero cuando Thanos La mandó a volar De un solo golpe Yo grité Arriba el patriarcado Y ella solo se levantó Y se fue de la sala Los que andaban En la sala Solo empezaron a reírse Bien hecho Tu demuestras Que mandas Y bueno chicos Hasta aquí llega El video De momazos Del día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Esta recopilación Como dice al comienzo Esta recopilación La vimos en directo Por facebook Así que directamente Pues bueno Es una especie De una especie De ripollo Y ok De un directo Así que Obviamente Están invitados A que me sigan Por mi facebook El link a esta descripción Ya que hago Dito todos los días De vez en cuando Vemos memes Como el día Que vimos Esta recopilación Vaya Y hacemos Pues jugamos Otras cositas Y demás cosas Así distintas Y variadas Así que Pásense Los invito A que me sigan Vaya por ahí Y bueno Simplemente decirles De que si les gustó El video Chicos Dejen su like Si es que aún No lo han dejado No sé Que están esperando También que compartan El video Con sus amigos Y si son nuevos Aquí en el canal Suscribirse Si es que aún No les están Que ayuda Un montonazo Así que Sin más que decir Pronto se viene La edición De memes Peruanos Número 2 Para los que Están aquí De perió Y estén interesados Así que también Por eso Si tienen Algún meme Peruano Que solamente Los peruanos Podamos entender O nos sintamos Identificados Pues Que estás esperando Anda mi facebook Y pásamelo Por ahí Así que Nos vemos Chicos Bye Chau